...con la reforma del delito de malversación de caudales públicos. Desde el punto de vista político es una indignidad y a mí me parece una sinvergonzonada total y absoluta. Desde el punto de vista jurídico dos reflexiones. Una, no hay un derecho penal de autor, porque no hay un derecho penal de autor. Aquí no se juzga el delincuente sino el delito y por tanto lo que hay que fijarse es en qué delito se ha cometido y no en quién lo ha cometido y eso es el derecho penal de autor, en este caso para el Partido Socialista. Y en segundo lugar, lo más asombroso de todo es que aquí en España las leyes no las hace el Congreso de los Diputados sino los delincuentes. Esta ley no la va a redactar el Congreso de los Diputados. Esta ley la van a redactar los delincuentes, los que cometieron el delito de sedición y los que cometen el delito de malversación de caudales públicos. Y es muy preocupante en un Estado de derecho que el Código Penal no sea competencia de los legisladores sino de los que han cometido los delitos. A esa situación hemos llegado en España porque esto es lo que está pasando ahora mismo. Es decir, ya lo dijo Pere Aragonés, esto lo han hecho ellos y esto lo han redactado ellos y ellos fueron los que cometieron el delito de sedición y el delito de malversación de caudales públicos. ¿Y la reforma del delito de malversación de caudales públicos qué es? ¿Por homologarnos a Europa como la sedición o no? No, dicen que es porque el delito de malversación de caudales públicos no es lo mismo metértelo en el bolsillo que dar un golpe a la democracia en Cataluña. No es lo mismo metértelo en el bolsillo que defraudar 680 millones de euros del dinero de los andaluces para perpetuar el régimen socialista en Andalucía. De eso les debe parecer que no es lo suficientemente grave como llevárselo al bolsillo. Por tanto, lo tenemos muy claro. Aquí en España el derecho penal de autor significa que si tú eres de izquierdas o beneficias a Pedro Sánchez el delito no es el mismo. En segundo lugar, que la modificación de los delitos la redactan los delincuentes y no el Congreso de los Diputados. Y en tercer lugar, como también he dicho que desde el punto de vista político me parece una indignidad y una sinvergonzonada desde luego hacer esto por un puro interés político. Gracias por ver el video.